muy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy traigo un nuevo análisis competitivo pero esta vez hemos viajado a la región de europa y es que chicos ya ha dado por fin en este fin de semana el pistoletazo de salida a la fase de playoff de este primer open qualifier que se va a disputar en europa para daros un contexto muy 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 rápido se van a jugar dos torneos uno este primer open qualifier y otro segundo open qualifier que se va a llamar last chance de este primero solamente uno ya viajará automáticamente a la gran final que se va a disputar en barcelona y del segundo torneo pues saldrá el otro es decir es muy difícil muy reñido y sólo dos equipos representarán la parte de europa en ese torneo presencial o esa fase final gran final que se jugará en la ciudad de barcelona aquí mismo en españa pues bien nos encontramos en estas etapas iniciales de este de estos playoff y la verdad hay que ser sincero los enfrentamientos están siendo totalmente descompensados porque están se están enfrentando equipos uno que procede el winner bracket contra otro que vino por el user bracket de la fase previa del open qualifier pero bueno igualmente en esta en este día de hoy os voy a traer el primer game de la serie que disputó tin queso contra de supremací de supremací es un equipo en el que se han aglutinado pues bueno unos cuantos jugadores algunos un poquito más conocidos en la ladder europea pero que bueno que no habían encontrado acomodo en otros equipos así que bueno esta partida es muy buena para ver para repasar algunos conceptos y que espero que disfrutéis por cierto si me estáis viendo en pantalla es que soy uno de los casters de la competición europea que se retransmite a través de la lvps así que chicos pues ya sabéis si el fin de semana no tenéis nada que hacer y queréis un vistazo al wild rift europeo pues también me tendréis por ahí aportando análisis detalles etcétera bien vamos a meternos de lleno con la partida vamos a ver los drafts por aquí tenemos a la izquierda el equipo de tin queso que tiene a fiora morgana brown darius y a cali tenemos una bolden morgana brown con fiora que obviamente va a ir jungla ha sido el first pick de tin queso en el que tenemos darius baron lane a cali en el medio también quería traeros un vídeo chicos para que conocíles un poquito también o vierais al menos un poquito a los nuevos integrantes del equipo de tin queso bejos joycax y metanauté que son los nuevos fichajes que ha realizado en detrimento de ruiz y bustos y memo bien por otra parte voy a quitar por aquí la webcam para que no moleste y veáis tres varus riven chinzao y oriana por parte del equipo de supremací vamos a meternos de lleno con la partida y sobre todo vamos a ir hablando sobre la marcha acerca de diferentes cosas viene el tema de la fiora jungla es un pic bastante complejo de utilizar que como hemos dicho en otras ocasiones y en otros momentos la verdad la verdad que se me hace muy raro ver que estoy ahí hablando y estoy hablando en el vídeo esto es raro para mí pero bueno como digo aparte de la broma fiora tiene un elevado daño es verdad que no tiene la mejor de las tintes y tiene tampoco en gates como para plantear iniciaciones o gan que os potentes pero se vale mucho de su daño es un pic complejo de utilizar es un pic totalmente de meta asiático que veremos ahora como lo ejecuta en este caso team queso por otra parte también deciros que a cali es uno de los picks estrella de vejos acá es una campeona que ha ido disminuyendo mucho sus apariciones en el competitivo sobre todo porque bueno pues ha ido recibiendo pues constantemente o de manera más o menos frecuente algunos nerfeos que han ido bajando del súper mega god tier a un tier un poquito más aceptable por su parte deciros también aquí en europa por ejemplo el pic de riven y chinzao son algunos piques que ya han caído un poquito en desuso fueron muy potentes quizá un par de metas atrás especialmente riven digamos hace un par de meses pero sí que es verdad que no se encuentran ahora mismo en la mejor de las posiciones bien en este game sobre todo que lo ha traído muy a propósito por una serie de motivos va a ser precisamente porque vamos a fijarnos mucho en cómo se va a jugar alrededor de fiora y cómo se va a jugar un poco con esa presión uno de los grandes errores que para mí desde mi punto de vista de supremacía cometió es este al igual que comentábamos en la región de latinoamérica este detalle fijaros botlane varus y 3 en el medio oriana oriana diréis el medio puede funcionar sí claro que puede funcionar farmea limpia bien escala pero luego cuando se empieza la macro después de la fase de líneas la cosa se complica mucho no es una heroína para estar anclado una silent en cambio darius y akali si lo son si entonces un cambio de líneas a partir del minuto 4 o previo que su placer a partir del minuto 320 cuando haces los bucks etcétera y pues a tu molde en el medio oriana se quedaría sola en una línea lateral y ahí ya tendría más problemas sobre todo con rotaciones que procede que procedieran desde el medio a la línea laterales y no es una buena campeona para ello al igual que no tiene un buen uno versus uno contra otros muchos campeones del estilo de las ailes bien una vez que esto ya lo hemos explicado también algunos vídeos vemos como en este caso tanto fiora ha hecho un buffo campamento sinzao ha hecho lo propio aquí tocan tecla de visión quieren limpiar wards y directamente ayuda al medio a pusear hemos visto muchas veces como en el meta asiático están haciendo tres campamentos en vez de de dos campamentos aquí en este caso lo han hecho previo así que verá que ambos junglas podrían permitírselo tiran un poquito de visión aprovechan que el daño está metiendo presión en la parte de arriba y junto con la rotación aquí de tres quiere intentar coger el equipo de supremací este igual así que perdón crack en este caso crack para fiora de la parte de top y el equipo supremací que va a intentar conseguir lo que sería el crack de la parte de voto bien aquí vemos como la rotación de metanauten es muy buena precisamente para cortar o al menos para estar al quite en el caso de que se pueda molestar o intervenir en este crack de abajo vemos como fiora ha acabado muy rápidamente con el de arriba y el equipo de tinqueso se dirige a esta parte para intentar molestar aquí el equipo supremací lo hace rapidito se lo consigue llevar finalmente crack por crack por cierto estaba mirando vale sí fiora también había comenzado por goleps perdonarme que es que se queda también el puntito un poquito a pesar de no determinado fijaros como aquí los golems los había hecho vale no había dado cuenta se hace los grandes citos deja los pequeños fijaros el punto se sigue manteniendo porque aquí los está haciendo vale esto es una cosa también para que aprendáis los picuchillos ahora se los estaba haciendo y ahora justo aquí como podéis ver han desaparecido tarda un poquito en desaparecer bien pues en este caso tenemos la ventaja de uno de los campamentos de fiora sobre chinzao es lo que me extrañaba porque al final estos estos esto este meta asiático es muy común ya está muy establecido el de tres campamentos y además sobre todo por una campeona como fiora que oye tiene mucho daño y limpia de una forma bastante eficiente bien veíamos aquí esta jugada vale nos encontrábamos en este punto en el que ya habían jugado de esta manera y ahora nos encontramos en el punto en que los junglas inicialmente se deberían de encontrar después justo del crack en la parte blue de su mapa que significa esto que los junglas ya deben de haber limpiado que este es el paso inicial del soldado red hacen craps y ahora ya alrededor de este minuto más o menos a partir del minuto 142 ya se encuentran aquí limpiando la zona de su parte blue pero amigos míos qué es lo que ocurre aquí tenemos una fiora con un daño elevado tenemos un brown una morgana que se puede mantener puseando sin ningún tipo de problema una akali que está haciendo un hard push en el medio para ahora buscar la pelea aquí dentro vemos como fiora con brown invade en la zona de blue primero focusean al support lo termina matando luego cae el focus sobre chinzao que también va a terminar cayendo aquí flash uno de morgana se queda anclado al suelo río te reporta por estar a feca y también lo termina matando tres kills para el equipo de tinqueso por sólo una en contestación de supremací la jugada como habéis visto es muy simple esa es una de las grandes grandes virtudes de fiora jungla de hecho en europa tinqueso es uno de las de los pocos equipos que saca este pick al final si queremos jugar bien o si se quiere jugar bien hablo en plural porque bueno yo como entrenador pues también me gusta integrarme en esto siempre tenemos que buscar y mirar a los que juegan mejor que nosotros y aprender de los que más saben más saben más que nosotros en este caso los asiáticos si te dais cuenta akali estaba metiendo una fuerte presión en medio en bot estos maguitos en bots son muy buenos porque oye te pueden permitir mantener sobre todo morgana que te permite el push de un tipo de problema inicia la rotación el brown fiora invade junto con akali que se unirá después si es que puede porque si no lo hará morgana que como podéis ver poniendo un charquito ya está que es lo que ocurre juegas con la pasiva de brown y fiora un alto daño además del cc que te aporta pues ese brown akali no es necesario incluso ni siquiera que rote solamente con mantener la presión alta como acaba de hacer aquí fijaros mantiene presión alta aquí está perdiendo ya oriana minios con lo cual ya está ganando en este caso akali sí que es verdad que no termina de pulsear akali con lo cual entonces la situación es un poquito más o menos equilibrada y aquí pues al final termina ocurriendo la timpete a favor de tim queso así que bueno aquí tenéis no como se juega con agresividad en torno a todo esto aquí tenemos un poco la replay de nuevo mecánicamente no es que se haya hecho ninguna maravilla pero si es toma de decisiones sí que es macro en cuanto a esto este invade a la zona blue se ha hecho precisamente por eso por la prioridad que tienes abajo con ese push fácil que tienes de morgana además que luego se ha unido y luego pues obviamente un jungla de superior daño contra obviamente en este caso la rotación de brown que ya sabéis en pequeñas escaramuzas sobre todo en el early game pues ayuda mucho bien nos encontramos ya en el minuto 3 en este minuto 3 ya nos encontraríamos más o menos rondando la aparición del segundo paz inicial de los junglas como podéis ver se están levantando los campamentos del lado red aquí los tenemos ya levantados por parte de chinzao como estaba aquí en golems luego aparecerá el red bien tenemos otra rotación nuevamente del support y es que este es uno de los motivos también por el que los maguitos en botlane funcionan también y se encuentran tan involucrados en el meta porque por el sencillo motivo de que un maguito por la general tiene una limpieza de oleadas muy eficiente por sí mismo que significa esto una persona puede estar o bien encontrados o bien puede estar muy fácilmente limpiando la línea de una distancia segura y nos pones a demasiados riesgos como veis aquí morgana se va a dedicar a poner charquitos sin ningún tipo de problema y mientras el support metanautes se encuentra en la parte de arriba buscando algo junto con la fiora que les pasa ahora aquí es donde se encuentra fiora aquí vuelven a pillar en este caso a chinzao que no sabemos muy bien qué paciencia ha hecho porque si os damos cuenta aquí se va a meter en problemas aquí hay un war rojo aquí van a limpiar la visión vemos cómo lo van a quitar chinzao saben que por aquí hay gente y ahora chinzao va a hacer un fácil bien fijaos aquí empiezan a invadirle empiezan a asomarse un poquito a ver si pasa por aquí chinzao a ver si no pasa por aquí pero de repente chinzao toma la decisión de ir a intentar quitar el war que se encontraba en tribus qué pasa con eso pues qué sorpresa además tienes un montón de presión aquí en la toble y constantemente por parte de darius que te está empujando empujando y empujando la línea y se te está complicando así que nuevamente el jungla de supremací miracle que se queda por detrás y sufre en este pues en este duelo no junto con andrés ced que podemos decir sin ningún tipo de duda he tenido placer de entrenarlo es sin duda el mejor jungla de europa bien quiero que veáis un poco como la acción en todo momento se ha dirigido vale o ha girado en torno no en este caso a fiora fijaros como han buscado acción agresiva en la parte de blue en la primera parte del paciente blue fijaros como luego lo ha buscado en el segundo pacín de forma agresiva aprovechando la presión de darius para intentar bueno pues buscar por ahí un invade etcétera etcétera no bueno aquí tenemos a uno versus uno de arriba en contra contra darius vemos aquí como empiezan a gridear no tanto a colite como andrés c para buscar la kill se van a terminar llevando la kill pero ojo porque viene en rotación los cuatro elementos del equipo de supremací barús 3 orían y chinzao que está haciéndose en este caso el heraldo terminan pillando a darius que lo terminan matando aquí fiora que va a querer escapar latigazo parry y otra kill favorable para el equipo de supremací sí que es verdad que esta jugada es muy gride y por parte de team queso van a sacar una kill aquí realmente pierden un poco lo que es el norte en el aspecto de tenemos los objetivos up y es para esto para lo que tenemos que jugar no para intentar sacar esta kill realmente está aquí es totalmente independiente es irrelevante hay que tener en cuenta que fijaros dónde está la calle abajo fijaos que morgana y brown se encuentra de medio brown se encontraba baqueando aunque mates a riven riven tiene un marcador de tempo de 10 segundos de muerte entre que todo tu equipo se agrupa se acumula de los objetivos van a pasar segundos y terminaría incluso por llegar o al menos estar cerca de llegar a una zona de conflicto o del objetivo no pero bueno en este caso un error por parte del equipo de team queso heraldo que cae a manos del equipo supremací que veíamos como orían hay chingados lo estaban haciendo y por otra parte a cali aquí abajo se está poniendo las botas con la torre que va a conseguir primera sangre de torre en este caso para el equipo español bien como podéis ver al final la jugada si hacemos balance pues ha sacado una kill team queso 2 el equipo supremací más heraldo te ha llevado primera torre abajo pues hombre en general un poquito para supremací sí que es verdad que ha salido favorable pero claro se hace también también te hacen en este caso el dragón de montaña pues ya se empieza a equilibrar un poco la se empieza a equilibrar un poco la balanza y termina siendo después en general toda la jugada pues más favorable al equipo de team queso que te has llevado pues más objetivo es verdad que tienes el heraldo una vez que pongas el heraldo pues entonces ya veremos como de rentable te ha salido esta jugada no bien vemos como la asignación de líneas de supremací viene aquí otro de los puntos críticos de la partida fijaos donde se encuentra varus aquí limpiendo una silent y orina se queda en el medio esto no es nada eficiente chicos porque fijaros varus tiene que dar totalmente la vuelta todo el rato respetando es un campeón que no puede hacer estas rotaciones de o hacia río o hacia o a través de la jungla solo porque le costaría la vida y si pones una ariana en silent tampoco no es el resultado por eso las bolas van al medio y los maguitos que pueden limpiar lo hacen muy bien así que bueno en este caso como vemos el equipo supremací que desde luego ha tenido un inicio de partida bastante complicado sobre todo gracias a la presión que ha metido andrés en compra en compenetración con el resto del equipo y nuevamente vuelven a repetir fijaros como aquí andrés vuelve a jugar en este caso con alrededor de acolite no alrededor de este darius a jugando esa presión y sobre todo en este lado tan débil ahora mismo es que es un varus silent aquí fijaros como varus va a venir a pusear en frente de un darius es verdad que chinzao le está haciendo la cobertura pero fijaros como rápidamente fiora marca que está viniendo en verdad que aquí tiene que eso está un poco desparramando no porque queremos un poquito arriba unas acciones agresivas que tampoco llegan a nada no pasa nada pero aquí arriba obviamente tienes un chinzao que va muy por detrás y un varus este como veis se junta la parte muy positiva que hace tin queso con una parte que planteamiento supremací pues no te viene siendo muy bien como veis barros es que literalmente no puede hacer nada una vez que ha hecho todo esto pues gasta su flash pues ya no tiene nada más que hacer como veis pues nada listo y arreglado fácil y sencillo por este planteamiento es verdad que aquí como veis orián está en el medio si está limpiando mantiene su torre de medio pero esto hace que te desangres por las líneas laterales y cada vez más sume el oro aquí vemos como darius está farmeando es verdad que en términos de oro respecto a riven va más o menos igualada a que a cali que se ha quedado en este caso con esta línea hay que recordar que a cali se ha llevado un montonazo de oro de la parte de abajo mirar la diferencia que hay dos cas de oro entre mis laners a cali 002 orián a 001 pero fijaros lo que supone waves bien farmeadas placas torres bien continuamos ahí con la partida aquí vemos como viene otra nueva rotación esta vez por parte de morgana y por parte de fiora vemos como brown en este caso llegaba tarde chinzao que vuelve a ser deleteado de una instantáneo como veis todo el rato se va jugando un bloque mínimo de tres personas o incluye a cuatro en este caso fijaros como morgana pues se farmea al final es el carry entre comillas de la dragon ley se farmea las las soledades y rápidamente rota que es lo que ocurre pues que este brown es muy buena combinación con estos bruises tipo darius tipo tipo sobre todo fiora para jugar muy agresivo y jugar muy echados hacia adelante aquí vemos push de medio vemos cómo hacen rápidamente el push de medio morgana que se incorpora darius que previamente había puseado y va a recoger lo que es la siguiente guay de medio que es esta una rotación completa de 4 a la parte de arriba en la que van a conseguir tirar pues esta torre sin ningún tipo de problema no bueno aquí tiene que se pone agresivo varus que termina volado ahora mismo fiora va demasiado por delante como podéis comprobar tiene una gran cantidad de oro y además una cosa que no sirvió en el directo que tendremos que ver a través de replay es que darius mató en el medio otra vez a chinzao es decir chinzao es un jungla que puede funcionar en el competitivo está totalmente fuera vale chicos el competitivo hay otros junglas 100 veces mejores que chinzao la verdad es que bueno ha perdido mucho fuella recibe varios nerfeos aquí vemos cómo juegan poner al de en medio aquí pues muy fácil y sencillo para quizá por algún mis posicionamiento de chinzao vemos como ya le estaba pegando tortazos no podía escaparse pues al final sencillamente terminaba muriendo con todo esto ya el equipo de supremacía está muy por detrás se encuentra 67 cas por detrás en oro vemos cómo se lleva el heraldo y en este caso bueno pues la partida bastante estompeada pero sobre todo quiero que hayamos visto un poco como ha jugado tinkes alrededor de esa predominancia en el pic de fiora con su fuerza y sobre todo con rotaciones junto con su por generando ventajas a ambos lados del mapa como podéis comprobar sacar ventajas en el medio es algo tremendamente complicado pero fijaros cómo lo han hecho para sacar en el resto heraldo que cae a manos de tin queso este dragón en este caso el equipo de tin queso debería de ser un dragón que no tendría que tener contestación te encuentras muy por detrás en el mapa a cali se encuentra tarde pero aquí el equipo de supremacía va a intentar luchar aquí vemos un flash uno de morgana se mete en medio aquí tirando su ultimate y esto provoca una un gran área de disengage que es lo que ocurre que obviamente con tanta diferencia de oro solamente va a terminar muriendo en este caso yo y cag y su morgana vemos cómo va a terminar por limpiar toda la fecha del equipo de tin queso y la verdad que oye con bastante solvencia al final si vemos la team fight repetida es verdad que en términos de números supremacía tenía la ventaja que no la posición porque tiene aquí cinco personas ya involucradas un poquito más cerca que la cali es verdad que harían y riven están un poquito lejos aquí el equipo de supremacía se vive un poco loco al intentar pelear un dragón de viento que tampoco tiene tanta relevancia aquí estás perdiendo ya una wave lateral que es una de las cosas que señala en el directo estás jugando tu baza de somos más en número 5 vs 4 en el dragón vamos a pelearnos pero claro lo que tú no cuentas es esta web que se está colando y esta web que se está colando en la parte de arriba eso es oro y experiencia que pierdes eso es oro que te quedas más por detrás más aparte la team fight sí este 5 contra 4 pero es que a cali está llegando tampoco hay tanta diferencia aquí dice es que va a morir literalmente guansoteado morgana que se mete en medio para crear esta zona disengage junto con estos charcos y ahora bueno pues ya solamente quedaría repelar un poco a los bruiser que son tanto chinzao como riven ahí la última y de darius no termina de ser demasiado buena y bueno pues por aquí viene a cali que va a empezar a querer rascar no como veis aquí a cali es muy pesada tremendamente pesada aquí chingzao que se vuelve a tirar otra vez bueno seguramente ya más por impotencia porque la verdad que ha tenido una partida muy difícil el jungla de supremací y objetivo salvo por una muerte pues control total para el equipo de tinqueso que se llevaría él finalmente este dragón no bueno aquí vamos a vamos a saltar la ríplica ya la hemos visto y lo que ha ocurrido en el medio es que el equipo de tinqueso todavía mantiene heraldo pero habíamos visto una rotación de brown y fiora que han tirado la torre de medio así que nada tres torres de tier 3 para tinqueso totalmente abiertas 11 cas de ventaja en este caso para el equipo español y ya el equipo de supremací pues que debería de ir pensando no ya en el segundo game de esta serie porque hombre la verdad que ya como siempre digo ahora ya depende bastante más de un poco tú de esperar el fallo del rival aquí hemos estacionado el daño que tiene que es totalmente ridículo como digo se vale de esto obviamente está muy fideado y va muy por delante vemos como el jungla le va sacando dos niveles a todo el mundo salvo al viven aquí lo que está un poquito con estendeada va a hacer un buen movimiento de carrera para para salvar ese 1 de morgana y ahora vemos cómo están jugando en un 131 a cali metiendo presión arriba darius en la parte de abajo y un poquito el grupo de tres en el centro si os damos cuenta todo detalle la fiora de antes ha vivido permanentemente casi desde el inicio de partida un poquito después en la jungla del enemigo chica no tiene nada que farmear es decir no le están dejando absolutamente nada que farmear cae la torre de bot la torre de top todavía no software para intentar hacer algo torre de medio que cae bien como digo al final si tú juegas agresivo hay que saber cómo jugar agresivo obviamente los móviles cuando uno va por delante cuando son equipos profesionales del alto nivel obviamente es bastante fácil no soltar el pie del acelerador ya dependes un poco más de tus errores de medir no pero sí que es verdad que una vez que coges esa ventaja es tremendamente complicada soltarla si lo haces todo bien como veis aquí constantemente el equipo de tin queso está ejerciendo una presión alta esto que sería te están cogiendo las waves de una forma muy adelantada de tal manera que siempre permita que las waves puse en hasta el máximo fondo posible y de esta forma también reduces el espacio que el equipo enemigo tiene para poder rotar o seguir si ellos rotas se comen una trampa o una cazada o lo que sea vemos como ha jugado el equipo de tin queso bien y ha abierto las tres torres de tier 2 que es lo que puede haber hecho el equipo de supremacía esta situación al ir tan por detrás prácticamente nada la única opción es que cuando tienes a cali a darios en los flancos intentar hacer una iniciación muy fuerte en el medio con las cinco personas vas a vender los dos flancos pero es la única forma que tienes en todo caso de intentar plantear algo pero es que en este caso se encuentra demasiado por detrás y es muy complicado vemos como tin queso ahora va a querer jugar alrededor del barón násor no hay objetivos neutrales dos dragones barón násor la verdad es que como digo no ya de vez es un poquito de error aquí vemos cómo están jugando con las trampas a colite buscando en el set o la trampa chingzao que si sale volado de una de esas últimas de brown mordisco invernal termina enganchando a uno vemos cómo terminan rematando al final termina caen dovejos con su cual y con su cali pero tres kills más vamos al equipo de tin queso porque pues porque tienes el control de la zona está el relasor up estás manteniendo la presión de top esta es la única línea que se ha quedado sin pusear que es la del medio hubiera sido mejor pusear la del medio y de esta manera fuerzas al enemigo una vez que está ciego y has pasado tus lentes de visión a que venga que para qué pasa cuando viene pues que le cagas a palos le metes los putazos y formas el verguero así que fácil y sencillo vemos como claramente han castigado mucho al jungla 27 que va en términos de cadea en las muertes el número relativo es algo que realmente no importa mucho al final tampoco es el chico se le puede decir nada en ese se ha jugado muy agresivo alrededor de su línea es lo mismo que se hubieran jugado a lo mejor en la posición a diviar al top 30 veces pues el top queda 4 0 4 pues es lo que hay no son estrategias de partida les ha funcionado bien aquí vemos como tenían buena visión fijaros un guarda aquí otro guarda aquí completan la visión alrededor de la zona del násor y de esta manera cuando vienen se comentó la trampa pues násor que debería de ser otra vez 131 fijaros como en este caso el darius está un poquito más agrupado en el centro aquí fiora se encuentra puseando recordad los elementos móviles también pueden ser esa parte del 131 aislado y mientras a cali puseando en el top también para ejercer presión e intentar pues ya os digo someter al equipo de supremacía a los tres puntos de presión aquí vemos como tanto darius como fiora está metiendo un poquito de caña vemos como obviamente mete mucho daño aquí brown que se mete hasta el fondo escudo negro gárgola termina casi cayendo aquí riven con el escudo se lanza otra vez ya posiblemente más que tilteado también muriendo arriba que vemos como a cali mete un montón de presión va a conseguir la kill ya advertí que dejos ya hace mucho tiempo hace muchos meses sobre todo al comienzo del juego aquí en la fase de en la fase inicial de lanzamiento aquí en europa había que banearle siempre a cali abejos porque aparte el campeón estaba muy roto pero es que abejos lo jugaba muy bien aún obviamente como podéis comprobar pues sigue siendo muy opresivo torre de medio que cae dos muertos torre de top que va a caer ultimate brown en este caso van a pillar fijaros la engancha un golpe de fiora y un 3 de darius lo termina volando y ahora ya sí que sí termina cayendo pues todo lo que quedaba de partida y el resto a favor del equipo de tin queso vamos a ver si tiene las ponen las estadísticas como se pasan de vez en cuando muy rapiditas no sé si podemos ponerlas a ver si la encuentro aquí para que veáis un poquito no aquí lo tenéis para que veáis todas las webs así que chicos este es el planteamiento aquí es un poquito especial vale con una fiora jungla muchos me preguntáis acerca de los vídeos hoy como esa juana fiera jungla para que veáis en competitivo no tiene que eso es uno de los equipos que lo hace fuera de fuera del origen asiático no os preocupéis cuando analice meta asiático vais a poder ver también y ahora de análisis un poquito más en profundidad de este pic aquí tienes el resultado la verdad que hay una diferencia de nivel entre los equipos bastante palpable como digo de momento es la constante eh conforme empiecen a pasar fases de playoff pues oye eh veremos enfrentamientos más nivelados también os traeré partidos del resto de equipos más representativos de la región de europa al igual que haré pues obviamente de todas las regiones del mundo así que chicos espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima